Oh, Señor, oh, Cristo, oh, Señor, Salvador, tú de Cristo es nuestra tierra y nuestras paz verdaderas y de nuestra cruz nos miras con amor. Oh, Señor, bendíselo, Cristo, oh, Señor, 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 Amigo y Redentor, escúchalo, recibe esta velaria, tu pueblo está clamando tu santa bendición. Escúchalo, Cristo, oh, Señor, hoy tu pueblo viene ante ti a pedir tu santa bendición para que dame tus bendiciones en esos niños desamparados, en las personas maltratadas, en la gente sin hogar y en todos los seres devotos que te están siguiendo con tanta devoción. Hoy, que te estamos recibiendo, Cristo Moreno, Señor de los Misericordios, en esta santa Eucaristía como a Cristo sacerdotal, te pedimos que sigas derramando tus bendiciones en todos tus sienes de mundo. Señor, Jaime, Señor, Cristo, oh, Señor, todavía no es tan sustentable. Te pedimos por lososionos de viejos, por los pobres e inocentes, mi Señor, por los niños maltratados, por los ancianos doy mirados, Para que podamos ser más solidarios, a tu pato va salvando al pecado, va a ser más reina de amor, su gran amor. Que tu pueblo bendiente se ha confiado en tus manos, su reino, míralo con compasión, bendíselo. Cristo, Señor, Señor de los finales, a mi primer Señor, escúchalo. Recibe esta gloria, tu pueblo está clamando, tu santa bendición, bendíselo. Cristo Moreno, Señor de los finales, a mi primer Señor, escúchalo. Recibe esta gloria, tu pueblo está clamando, tu pueblo está clamando, tu santa bendición. Amémonos de corazón, amémonos de corazón, nooo. Nooo.